Hola chicos y muy buenas Hoy estamos con las fotos de Javier Oscar Vamos a ver lo que me ha escrito el Dice quisiera que me hagas una crítica a mi Porfolio Tengo una Nikon D3100 Solamente con un lente 1855 Osea el lente del kit Y poco manejo de Lightroom Este es mi Porfolio de Flickr Porfolio se escribe con T Portfolio en ingles O en castellano Portafolio a veces lo llaman Vamos a ver las fotos que hace Esta En un principio el encuadre es interesante Pero Primero cuando haces fotos de este tipo Seria Mucho mejor si usas un trípode Para no tener que usar una ISO tan alta Y por otro lado El fallo El mayor fallo que veo En este caso Es El El balance de De blancos Que es bastante Incorrecto No se si Estas usando tu cámara Disparando en JPG O en RAW Pero Esto suele pasar Cuando disparas en JPG Y no tienes los ajustes Muy Muy bien Pensados Entonces pues Te recomiendo en Lightroom Ya que has dicho que usas Lightroom Pues pensar sobre el Sobre el balance de blancos En este caso Por ejemplo Tienes un Un balance de blancos O equilibrio de blancos Mucho mas correcto Que en la otra foto Aquí tenemos fotos de concierto Están bien Pero Las veo como Vamos a ver Como las he hecho Eje Vale Ese es el botón Bien Pues Has usado Una De 3100 Con Velocidad Apertura Is 800 300 milímetros Bien En En este tipo de fotos No te recomiendo Usar Una velocidad tan lenta Mas que nada Porque como puedes ver La cara ha salido bastante Borrosa La foto en general Es bonita Con las luces El humo Y todo esto Pero La cara es Lo mas Digamos Lo mas importante De una foto Por la cual Por lo cual En primer lugar No suelo recomendar Objetivos De este tipo Si no son solo Para uso exclusivo De dia Porque Con su apertura De 5.6 Nos obliga A usar una velocidad Mucho mas Alta Y por Por lo cual Tenemos que subir ISO Bueno Es bastante Complicativo Para usarlos De noche Por lo cual Te recomiendo Pues No se Acercarte un poquito Mas Cuando puedes Para Para evitar Esta apertura Tan cerrada Que has tenido Que usar En este caso Lógicamente Pues No cualquiera Se puede Permitir Un objetivo De 200 O 300 Milímetros Con apertura 2.8 Yo por lo menos No puedo Pero Ahí esta la diferencia Entre los objetivos Caros Y mas baratos He hecho un video Sobre los objetivos De gran distancia Focal En el cual Explico Este tipo De problemas Que pueden ocurrir En este caso Si que Las he hecho Bien Digamos Un poquito Mas Nítida Aunque has usado Los mismos Ajustes Prácticamente Un poquito Menos De distancia Focal Pero Los ajustes De exposición Son exactamente Los mismos Tal vez Has pillado Algún momento Con menos Movimiento Esta la veo Algo mas Nítida La otra manera De conseguir Buenas fotos Con esos Subjetivos Es pues Esperar Para un momento Cuando la gente No se mueve Pero Claro Si estamos Hablando De un concierto Pues es un poco Complicado Conseguir un momento En el que En el que La gente No se mueva Es un poco Raro Raro Bien Esta esta bien Es bonita Esta te ha salido Nítida Un poquito Mejor Esta No tanto Aquí te falla También algo De los colores Es también Complicado Porque En los conciertos Las luces Cambian Son de colores Muy raros Muy Muy diferentes Por lo cual Pues La mayor parte Del trabajo Pues Esta en Lightroom Y siempre Hay que disparar En draw Para que Podamos Luego Corregir Este Equilibrio De blancos En las fotos Juegos Artificiales Están Bien Esta es una foto Macro Esta es una Una moneda De México De verdad O me equivoco Ah creo que me equivoco No lo se Esta es muy bonita La diferencia Entre esta Y estas Es que aquí Has añadido Un detalle Que hace la foto Más interesante Estos Cristales O no se Lo que son Exactamente Pues Hacen la foto Muy diferente Y le dan Algo más De Algo más Atractivo Vaya que Pequenito El pajarito No Aquí Habrás usado Supongo Un anillo Inversor Para Fotografía Macro Porque Un enfoque Tan Tan Preciso Es complicado Si no Si lo Haces De otra Forma Esta foto Esta Super Desenfocada Pero Me gusta Voy mirando Hasta que vea Algo Que Que pueda Comentar Esta es Graciosa Aquí te ha salido Movida Vamos a ver Por qué 80 84.5 92 milímetros Mira Siempre Cuando Subes A más De 50 milímetros De distancia Focal No puedes Quedarte Por debajo De No sé Por lo menos El doble De lo que has usado Aquí Yo Con el 50 milímetros Uso Por ejemplo Un sesentavo De velocidad Y salen bien A veces Yo que sé Si es de noche Pues bajo Hasta un trentavo Y sale bien La foto Pero Si usamos Una distancia Focal Mayor Esto ya Es un problema Ya tenemos Que subir Mucho La velocidad Porque Cada vibración Cada movimiento De la mano Se multiplica Varias veces Por lo cual Pues Nos salen las fotos Un poco borrosas Como esta Por ejemplo Esta también Esta está Más o menos Bien Pero también Un poco borrosa Esta también Esta Esta está bien Estas también Están enfocadas Y Bien hechas Aquí lo bueno Es que Has Enfocado Realmente En la cara Y no 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 por aquí Esta es muy buena De macro Ten en cuenta Que mucha gente Hace fotos De Fotos macro Con flash Pero Yo personalmente No te lo No te lo recomiendo Ya que Se nota Siempre cuando Usas flash Para macro Se nota Y Podría ser Mucho mejor Si Por ejemplo Utilizas Una ISO Un poquito Más alta O De alguna manera Usar algún Difusor Para el flash Porque De esta manera Pues se nota Basta bastante Su uso Y bueno Aquí vemos Con el tiempo Que vas mejorando En realidad Vas Tus fotos Van mejorando Poquito a poco Esta por ejemplo Pues Has usado Un flash Pero No se si es un flash Directo U otro tipo De flash Pero No se Yo la veo Bastante Nítida Esta Esa menos Pero Esta bastante Nítida Y bastante Buena Esa también Pero claro Tu lo que Podrías haber hecho Aquí Es disparar Con el flash De la misma Manera Que Exactamente Lo mismo Que has hecho Pero Usar Un tiempo De exposición Más Largo Entonces Lo que Conseguirías Es sacar Esta luz De fondo Que en esta foto No se ve Pero que Podrías haberla Conseguido Por ejemplo Has usado Un centavo F3.2 ISO 400 Yo lo que Te recomendaría En este caso Es Usar ISO No se hasta Que ISO Llega a tu cámara Pero digamos Por ejemplo Si llega hasta 6400 Pues digamos Una ISO 2000 Y si me vas a decir Pero Si con ISO 400 Puedo sacar Esta foto Porque voy a usar Una ISO 2000 Pues si Esta foto La puedes sacar Incluso con ISO 100 No pasa nada Pero si quieres Hacer una foto Buena En este caso Deberías de haber Usado por ejemplo ISO 2000 Y una velocidad De Una décima Del segundo O O un O un Un poquito Más rápido Pero no esta velocidad Esta velocidad Es muy alta Y te pierdes Todos los detalles Del fondo Entonces pues Te recomiendo Pensar en esto Vamos a ver Unas cuantas fotos Más En este caso Si que han salido Un poquito más De detalles Y eso es lo que Te pasaría Si usas un tiempo De exposición Más largo Algunas cosas Algunas cosas Se saldrán Un poco Borrosas Pero no pasa nada Porque usando el flash El sujeto Se va a congelar Y va a salir Nítido Vamos a ver Los ajustes Que has usado Aquí Exacto Es lo que te he dicho Yo Lo que te acabo De explicar En este caso Puedes ver Claramente Que la luz La iluminación Es muy diferente O sea Aquí Has conseguido Luz De todas estas partes Y esta Mucho mejor Bueno Si hubieras subido Lo hizo Más Pues hubieras Conseguido Más luz Todavía Pero no pasa nada Me alegro De que Pues hayas visto Cómo se hace Y sabes Cómo se hace Lógicamente Si puedes usar Una apertura Un pelín más Cerrada Un diafragma Pues mejor Bueno No quiero seguir Porque yo creo Que he visto Bastante bien Lo que Estás haciendo Tú Así que Eso es lo que Te puedo decir Veo que Estás experimentando Con flash Y te sale Vas progresando Las primeras Te dije que no me gustaban Por eso Por el tiempo de exposición Pero después Aún Haciendo fotos De deporte Ves que se pueden utilizar Velocidades lentas Siempre cuando usamos flash Entonces pues vas Aprendiendo Experimentando Y progresando Esta es la idea Entonces Eso es lo que Te puedo decir Sigue experimentando Sigue experimentando Porque veo Porque veo Que experimentas Y después De experimentar Pues se ve La diferencia Entre una foto Esta por ejemplo Y la siguiente De acuerdo Pues yo creo Que vas Por buen camino En cuanto A experimentos Y esa es La mejor forma De aprender Experimentando Probando Diferentes cosas A ver Lo que pasa Si yo bajo El tiempo De exposición A ver Que pasa Si lo aumento Esa es Esa es Esa es La mejor Manera De Aprender Fotografía Porque si En teoría Podemos hablar Mucho Yo puedo Hacer muchos Videos Pero Si la persona Que ve Estos Videos No se pone A Experimentar A poner En práctica Todo esto Lo que he aprendido Pues No sirve De mucho Realmente No sirve De mucho Vale Pues esto Ha sido Para hoy Chicos Nos vemos En el siguiente Video Y hasta la próxima Chao Chao